Esta canción La nueva dilución de Carpa Arriba Tantamayo, Guadalíes, Juanruco querido Mayda, Goja, Toma Oye pero que buena Deja el mundo que se duerma, que tengas un sueño, un sueño feliz Porque cuando se despierte mucha de su gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de su gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, no quiero que lloren y que sufran más Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No caso a la gente que se ríen tanto porque tienen paz Son gente que han nacido con dinero y cuna, no saben qué es Los pobres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Somos más felices, sabemos amar Vamos a ir a la plegación Lo que es cerdita Que suene Oye que mucho guay Esos timales Richard Que se teclado Con cariño Ey Y el son Pacheco Esos bajitos Vamos Rolanditos Rojas Juan Mendoza El son Mendoza Y Juanita Salas Para mis grandes amigos Tengo Iñárbama Variante Buenos Aires Carma Gente linda Deja el mundo que se duerma Que tenga sus sueños Los sueños felices Porque cuando se despierte Mucha de su gente Volverá a sufrir Porque cuando se despierte Mucha de su gente Volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes No quiero que lloren Ni que sufran más Yo también tengo mis penas Y por eso canto Mi soledad Mi soledad Yo también tengo mis penas Y por eso canto Mi soledad No le canso a la gente Que se ríen tanto Porque tienen más Son gente que han nacido Con dinero en cuna No saben querer Los pobres Los pobres también tenemos Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones Somos más felices Que sabemos amar Ya no llores Amorcito mío Yo sabré hacerte feliz Con mi humildad Con mi humildad Ya lo verás Para mi gente linda de la Florida Esperanza Chuxa Allá vamos Otra vez Un abrazo muy especial Para nuestros amigos de la banda musical Señor de Mayo De Tantamayo Vamos Vamos Eugenio Y Líder Vergarejo Y para Juan Gabriel Joaquín Y Eber Piña José Ciel Vamos Choclito Échale más Y para que baile Víctor Raúl Mauricio Director del Colegio Nacional Tantamayo Tu cari Siempre Siempre contigo Chicho César Noceda Meléndez